Se me olvida todo. ¿Y tú cómo estás? Y él dice, yo. Dice, ¿cómo tú estás? Pues mira, le dije, yo estoy como un bebé. Dice, ¿de veras? Digo, sí. Me olino encima, me sucio encima y lloro por cualquier cosa. Entonces, este sitio lo hicieron como para mí. Porque yo no sé, porque cuando uno llega a la edad mía, tiene reproducción de agua adentro. Yo me tomo un poco de agua. Y no le voy a decir, ¿qué pasa? Voy a hacerlo. En lo que he dicho, se encarga de ustedes. Yo creo que el COVID se subentina. ¿Verdad que está durísimo? ¡Durísimo! ¡Un aplauso! ¡Ahora vaya! ¡Está durísimo! Entonces, en esta parte me tengo que hablar un par de palabritas. ¿Sí?